¿Qué hace, gordo? Básicamente, Ronald Sanger es una comedia negra que cuenta la historia de un joven que aprende a ser mejor de lo que era. En esencia es eso. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace gracias a un amigo, una persona que dice ser su mejor amigo. Y esta es básicamente una historia de lealtad absoluta. La historia de cómo una persona hace todo lo posible para que su amigo sea feliz. Todo es todo, no hay límites. Es una persona que tiene problemas sociales, es un gordito que se siente rechazado. Y de pronto en su vida aparece un psicópata, concretamente. Un psicópata que dice ser su mejor amigo. A partir de eso se empieza a desatar una serie de situaciones extremas que conducen a que el protagonista, Matías Timerman, el gordito, alcance su felicidad, lo quiera o no. Supongo que hacer películas de terror en Argentina hace 10 años no era lo más habitual. No había referentes, no había referencias. Y creo que hoy nos hemos vuelto más creíbles. Y desde ahí hoy hay una gran cantidad de filmografía en Argentina. Diría que hay una cantidad de películas importantes de género. Cada 3 o 4 meses aparece una película de terror, una película de acción, una película de suspenso. Podemos citar desde Visitante de Invierno para acá. El túnel de los huesos, La brigada y el vidente, La memoria del muerto, Diablo. Hay una cantidad de películas muy buenas que están llegando a las salas. Y creo que tiene que ver con el cambio de la mirada. Creo que hay un cambio en la mirada por parte de quienes deciden qué películas se hacen y qué no. Que permite que hoy el cine, además de tener como la opción del cine de autor, que siempre la tuvimos, hoy tenemos una opción que es el cine de género. Hermanos en sangre es un extraño híbrido de géneros que transita desde la comedia ligera a la comedia negra y deviene hacia el policial de acción. Con momentos también terroríficos. Es decir, que es un multigénero. Si tendría que emparentarla con algún estilo, pienso siempre en Alex de la Iglesia, persona que admiro y respeto y que realmente siempre fue un referente para mí. En particular, películas como Muertos de Risa. Y creo que también esa multiestética, esa estructura multigenérica, tiene mucho que ver con el nuevo cine, bueno, que es de Tarantino, que por ahí no es tan habitual dentro de nuestro cine, digamos, donde hay como una desestructuración del género. Entonces, transitamos como muchos espectros de la forma. Y fue muy difícil en ese sentido, digamos, que no fuera un pastiche, o sea, que todo funcionara y que fuera fluido, orgánico dentro de la trama. Pero bueno, creo que la plica funciona. Tuvimos el privilegio de ganar el Festival de Mar del Plata el año pasado, premio que para mí fue completamente inesperado, y del cual estoy muy feliz de que haya ocurrido. Y lo más importante, en realidad, más allá del premio, porque a veces pasa que, digamos, la crítica y el público van como por lugares diferentes, y por algún motivo la plica tiene como muy buenas respuestas de la crítica, pero a su vez a la gente le gusta, lo cual para mí es el verdadero premio. Y estoy muy contento, la estamos proyectando, y la verdad que hemos tenido muy buenas devoluciones de la gente. A la gente le gusta y tiene una particularidad muy especial esta plica, que es una plica que está buena, es argentina y no está darín. O sea, en general no suele ocurrir eso. En general parece que a la gente solo le gusta la plica que está en Ricardo Darín, y esta plica tiene una particularidad de estar buena y no está Ricardo. ¿La conoces? Falta la cabeza.